Muy buenas tardes, soy Traxium y sed bienvenidos a Sengoku Hidai Shadow of the Soul, un juego de Matrix Games en colaboración con Bizantin Games, que bueno, los que os guste el rey y tory un preizantino, que creo que sois cantidad. Bueno, siempre hay que tener en cuenta empresas que, para que veáis como se entran en el mundillo de los juegos históricos, pues le dan incluso el nombre, su razón social, como una referencia al imperio bizantino, lo cual es curioso. Pero bueno, estamos antes en Goku Hidai, es un juego, es un simulador de batallas, ya digo, al estilo de los wargames de Matrix Games, que la verdad me ha sorprendido, pero bueno, sigue un poquito en la línea de los juegos de Matrix Games, de Slytherin y todo esto. Bueno, voy a hablar de cosas muy interesantes que podéis ver aquí ya mismo. La primera es que, bueno, es un juego ambientado en el Japón feudal del siglo XVI, sobre todo, de todas las guerras entre los clanes que pudimos ver en juegos como Shogun 2 y sus expansiones de DLCs y tal. También está la guerra de Corea, que yo creo que ha sido un añadido bastante curioso y, si no me equivoco, tiene algún DLC también por ahí, expandiendo el juego con alguna campaña. Bien español, lo cual es de agradecer, en inglés, francés, alemán y en español, como podéis ver, por lo cual no hay ningún problema para jugarlo. Tiene también su multijugador, Escaramuzas Rápidas contra la IA y un editor de mapas, ya parte de las campañas y un tutorial. Pero bueno, ya insisto que sigo un poquito en la línea. Y ahora os explicaré a qué me refiero con esto. Quiero alabar dos aspectos. El primero es el aspecto visual, que me ha parecido muy curioso, ahora lo veremos dentro de las batallas. Me ha parecido muy curioso, me ha parecido vistoso, que casa muy bien con lo que es el estilo del juego de la época y que, en general, es muy bonito de ver. Es bonito de ver y, ya digo, me gusta mucho porque, además, yo también soy muy fan de la época. Y luego, lo que no puedo negar de otro modo es la música. Me ha parecido espectacular la banda sonora. Me encanta todo el tema asiático y es genial en este juego. Supongo que llegaréis a oír un poquito alguna pista. Pero bueno, no sé si estará la banda sonora por YouTube. Pero bueno, puede ser interesante buscarla. En segundo lugar, vuelvo un poco a las andadas de uno de los problemas que ya arrastro de Polaris Sector, que es otro juego que he jugado de Slytherin Games. Que es que la dificultad me parece excesivamente... bueno, que escala muy mal, como ya dije en el juego de Polaris Sector. Y que el tutorial no termine de explicarlo bien. El tutorial vuelve a agobiarnos con bastante información de golpe y no es del todo intuitivo el juego. Por lo tanto, vamos a depender de investigar un poco todo lo que es viendo vídeos en internet para aprender a jugar. Y vamos a depender también de, quizá, echarle algún vistazo al manual. Por lo tanto, no es sencillo, o al menos a mi no me lo ha parecido, todo lo que es aprender a jugar. Me parece que es bastante tosco el sistema de aprendizaje. Y salvando eso, sí que es verdad que hay cosas que son muy buenas de lavar. El sistema de combate requiere un montón de microgestión. Ahora le echaremos un vistazo. Y bueno, quizá no sea atractivo para una persona que no sea muy fan de los juegos a los que tengas que dedicarle más tiempo a la hora de decidir un movimiento. No lo haré empezar un turno porque los turnos, la verdad, que son bastante decisivos en función del planteamiento que le hayamos querido dar a la pantalla. Vamos a cargar las pantallas, que la verdad que me ha sorprendido. La cantidad de pantallas que hay me ha parecido una de las grandes características del juego. Y que muchas de ellas son pedidos históricos muy interesantes. Por lo tanto, podemos investigar sobre ellos, incluso aprender mucho de cada uno. Tenemos la del Tenka-Fu. Hay alguna también en el tutorial que no aparece aquí, pero bueno, son más a corto plazo. Esta es con Oda Nobunaga. Seguramente muchos de los escudos os suelen a todos de aquí. O sea, que las ciudades japonesas, etc. El Shengoku Hidai, que es el que da nombre al juego. El periodo de estados de guerra, ¿no? Durante el siglo XV y principios del XVII. La guerra Imjin, que esto sería una guerra en Corea. La verdad que es la que estuve jugando yo personalmente y me pareció bastante divertida. La guerra Segi Kahara. Aquí podéis ver un poco, si queréis informaros un poco de que hace referencia a cada campaña, podéis parar el vídeo y leerlo. O bien investigar. Aquí otra campaña en Corea. Igual esta me he confundido y no es en Corea exactamente. Creo que sí, pero por si acaso. Pero esto me recuerda más a Corea. Sin más, lo veo más estrecho. Es esta la que jugué, perdona. Genko y Genpy Kassen. ¿Vale? Estas serían las siete campañas que trae el juego. Y creo, ya digo, que viene alguna por DLC. No sé si me equivoco. O sin más, ahora no lo estoy viendo. O quizás lo traigo ya. También están muy bien las opciones del juego, que no he hablado de ellas. Pero bueno, al uso del juego va rapidísimo. Carga muy rápido. Y no pide de mucha máquina, ¿vale? Si estáis interesados en este aspecto. Vamos a seleccionar la primera campaña. Por ejemplo, Tenkafubu. Por cierto, en teoría las opciones están aquí. Podemos seleccionar aquí la dificultad. Desde Samurai hasta Tenryu. Tenryu creo que es dragón. Si no me equivoco. Porque creo que esto lo aprendí con One Piece. Que los Tenryubitos son como los nobles. Y son los nazios de los dragones, ¿no? Bueno, obviamente no vamos a jugar en Tenryu. Yo creo que incluso con Samurai ya se me hace difícil. Pero bueno, aquí lo tenemos. Vamos a jugar en Buso, por ejemplo. Pero enseñaros un poco sobre todo cómo funciona la mecánica del juego. No vamos a hacer ninguna especie de tutorial de cómo se juega esto. No vamos a explicar tampoco nada. Simplemente os quiero enseñar un poco todo. Para que me digáis si os llama la atención el juego. Que la verdad que es... Bueno, ya veis. Pinta muy divertido. Bueno, aquí podemos seleccionar el bando. Que sería o los Oda o los Anti-Oda. Aquí no hay mucho más, ¿no? Hay configuración de las fuerzas a nuestra disposición. O que lo hago automático. Vamos a darle automático y procedemos con la campaña. Aquí nos explicaría un poco lo que es el funcionamiento del juego dentro de la campaña. Y aquí tendríamos el mapa de la campaña. ¿Vale? Que sea un poco estilo de mover tropas, etc. Tenemos puntos de movimiento y podemos desplazar a nuestros ejércitos durante una serie de turnos. Por ejemplo. Estos son el Clanta Care, si no me equivoco. A ver si me deja el juego explicar un poco. Y nosotros llevaríamos aquí a los Oda. Pues podemos un poco arreplegarnos. A ver si me deja. No sé por qué vuelve a saltar el tutorial. Siendo que... Voy a pararlo. Siendo que he jugado alguna campaña. Pero bueno. Aquí tendríamos el ejército de los Oda. Y aquí lo que podemos hacer es ir desplazándolo de casilla. Así me deja de seleccionarlo. Igual no puedo moverlo por alguna razón. Bueno. Y lo que podríamos hacer, además, dentro de cada casilla o eso, bien dividir el ejército. Podríamos mover todas las unidades que quisiéramos. ¿Vale? Así. Voy a ir seleccionándolas con control. Y las tomamos así. Entonces podemos crear varios ejércitos paralelos. También pueden entrar las tropas. Hay temas de moral. Hay temas de posicionamiento. Ahora lo veréis un poquito. Y podemos dividir el ejército también. Las seleccionamos hasta aquí. Unas cuantas unidades. Vamos con los Oda. Con los Tokugawa. Por lo visto, estamos aquí con bastantes ejércitos. Vamos a intentar desplazarnos. A ver si es posible. Bueno, también podemos combinar ejércitos si lo consideramos. Pero no entiendo por qué no me está dejando desplazarme. Pero bueno. Nos indica aquí un poco lo que tenemos en cada unidad. Aquí podríamos crear un ejército. Podríamos seleccionar un poco las unidades. Vamos a intentarlo. Quizá no tenemos recursos. No, tenemos cero en el tesoro. Vamos a pasar el turno. Sí, pasamos el turno. Y ahí se mueven las unidades enemigas. Me pueden rodear aquí en... En esta región de... No veo el nombre. Oka-Saka sería así. Bueno, estamos en verano de 1570. Va pasando el tiempo. Vamos a intentar retirarnos. Bueno, pues yo creo que es alguna... Una cuestión del programa de grabación. Con el que estoy. Que no me deja mover las unidades. Porque la verdad es que... Normalmente me deja... Ah, era de hacer clic y arrastrar. Perdonad. Y, ¿veis? Podemos ir moviendo aquí un poquito las tropas. Entonces es probable que aquí nos... Nos pillen. Así que vamos a juntar el ejército. Por si acaso nos declaran algún tipo de guerra. Podemos pasar el turno. Y ahí se vuelven a mover ellos. Vamos a intentar atacarles. La batalla se libre en la región montañosa de Gifuel. Takeda. Está ofreciendo una batalla abierta. Aceptamos. Y no podemos desplazar a otro ejército. Pero aquí podemos autoresolver la batalla. Probabilidad de victoria el 0%. O iniciar la batalla que sería jugarla manualmente. Vamos allá. Y aquí está. El estilo visual. Perdonad por las llamadas en Skype. El estilo visual del juego en el que podríamos desplazar a nuestras unidades. Y la verdad que me ha encantado como se ve. Porque casa muchísimo con todo lo que es la mitología japonesa. ¿Vale? Ahí la mitología japonesa. Nos va a explicar un poquito las unidades que tenemos, etc. Y podemos aceptar esto, ¿no? Y esto ya empezaría con el despliegue de tropas. Que las tenemos que colocar. Ahí está. Vamos a intentar quitar el tutorial. Vale. Y aquí sería... Joder. Perdonad, eh. Por el tema del Skype. Que a veces me lo dejo abierto sin querer. Y me da problemas. Bueno. Para que os hagáis una idea. Supongo que muchos habéis jugado al Shogun. Vamos a... No me he tomado muy en serio como se posicionan las tropas. O sea, esta batalla es simplemente por enseñaros como son las batallas. Así que seguramente perdamos. Pero bueno, no os preocupéis. Esto es cuestión de, ya digo, tomárselo muy en serio. Con mucha calma. ¿Vale? Entonces aquí posicionaríamos nuestras tropas. Es bastante importante como lo hagamos al principio. Esto sería el desplazamiento inicial. Ya digo, es bastante importante como lo hagamos al principio. Porque una vez entre nuestras tropas en combate. No vamos a poder desplazarlas a no ser que se retiren. ¿Vale? Por ejemplo, sería cuestión de desplegar por aquí las unidades, etc. Tenemos aquí a nuestro general. Que es Oda Sadamitsu. Podemos poner aquí que esté oculto entre los bosques. Para protegerlo. Pero bueno, siempre está bien que esté cerca de las tropas. Y bueno, aquí sería un poco la cuestión del desplazamiento inicial. Ya digo, vamos a hacerlo un poco quizá más conservador. Juntando un poquito más las tropas. Y bueno, cada tropa, por supuesto, tiene sus habilidades. Tiene su formación en función de cómo la hayamos ido produciendo. Y ya digo, insisto, que tiene su complejidad. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a concretar un poco más las tropas. Y ya digo, requiere mucha microgestión. Dedicarle mucho tiempo a ir con cuidado. Vamos a poner los Soheis. Los Soheis son como unos monjes, cuerpo a cuerpo. Que meten bastante. Y esto que es una caballería. Caballería. No, no, perdón. Son estos tíos. Vale, y vosotros. Ahí creo que estoy pillando unidades que creo que no son más convenientes. Los Ashi Garu. Si no me equivoco, creo que significaba algo así como gusano en japonés. O bastante bestia. Y bueno, ya finalizaríamos el turno. Y bueno, hay varias fases en las que va a depender cómo hayamos posicionado nuestras tropas. En concreto, ellos están subiendo a las montañas. ¿Por qué? Porque en la montaña ganas mucha ventaja. Hay dos tipos de ventajas, si no recuerdo mal. Creo que esta era la primera, que era como ventaja simple. Sería si hay cierta altura. Y una ventaja más intensa, si hay más altura. Y eso, por supuesto, va a afectar a la hora de que estén disparando nuestros soldados desde allí arriba. Que estemos contra ellos desde abajo. O que la caballería esté por encima. Como veis, una cantidad impresionante de ejército. Con el que dudo mucho que podamos. Fase residual de disparo. En esta fase residual dispararían las unidades que no han disparado. ¿Vale? Volvemos a pasar el turno, a ver si se desplazan ellos. Ahora nos podríamos haber movido nosotros. Un terreno accidentado. Y bueno, un poco la idea sería esperar a que llegasen para poder volarles con... Con los arcos. ¿Ya veis? Todas las unidades moviéndose individualmente. Ahora creo que se están moviendo por el sur. ¿Vale? Por ahí van. Creo que ya están. Efectivamente. Bueno, vamos a ver si podemos girar la cámara. Sí. Turno de los Oda. A ver. Ahí estaría nuestro ejército. Bueno, sería cuestión de ir acercándolo y tal. Entonces, poco a poco, pues, llegaremos a batallar. Vamos a acercar un poco las unidades. Claro, ya está ahí nos pueden intentar flanquear. Atacar desde un lado. Atacar por detrás. Intentar rodear a nuestro general y pillarlo en solitario. ¿Sabéis? O sea, tiene mucha... Uy, va, los ejércitos sin querer. Bueno, ya no va a poder enderezarlos. O sea, tiene mucha estrategia, sobre todo de posicionamiento. ¿Vale? Esto lo vamos a dejarlos aquí. Vale. Pasamos a otro turno. Y bueno, ya digo, los que os molen los juegos, ya digo, sobre todo de combate, de tácticas, de jugar batallas y tal. Y yo creo que os mole la época y os guste esto. Tampoco, ya digo, hace falta tener un juego en el ordenador. Por lo cual yo creo que es un juego muy recomendable para todos aquellos que os estéis iniciando en la estrategia. Y de que debéis dedicar tiempo al juego. Porque yo creo que es un juego que recompensa mucho el conocer las tácticas. El conocer todos los insights que tiene el juego. Todos los detalles que se pueden ir realizando y tal. A la hora de posicionarse, etc. Porque no va a ser lo mismo hacer una táctica con una unidad que con otra. En función del entrenamiento que lleve y tal. Entonces, no voy a pelear esta batalla. Ya digo, mirad ahora estamos... Como se acercan estas unidades, ya están disparándoles nuestros arqueros. No voy a jugar esta batalla. Porque va a ser un desastre. O sea, nos sacan una cantidad de ingente de tropas. No digo que no se pudiera ganar, pero bueno. Por supuesto está el de Autoresolver también, si preferís algo más táctico, etc. Y nada, esto es Sengoku Hidai, Shadow of the Shogun. No sé qué precio tiene exactamente en Steam. Pero bueno, le podéis echar un vistazo si os ha interesado. Y ya me contaréis qué os ha parecido. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.